Lo que tiene que hacer es hablar con la garita y que va a romper la boca. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor, por favor. Yo les agradezco tanta preocupación expresada por ponerme a moler en trabajos tan disímiles y tan absurdos, por Dios. Miren, los invito, no se desgasten su ya de por sí desgastado cacumen, ¿cierto? En cosas tan vanas. Yo ya tengo la fórmula perfecta para que Nidia y yo salgamos adelante. Ah, pero es que el señor me metió en la colada. Primero quiero escuchar su brillante idea y después decidir si le jalo o no. Ahora, mi querida Nidia, mi estimada familia, yo soy un hombre de amplios horizontes. Yo no nací por Dios para voltear en una plaza de mercado ni para manejar un camión, ¿no? Eso se le da a las personas de poca capacidad lógica, dialógica y epestimológica. Uy, doctor Perafán, menos mal no entendí el vainazo. Yo soy un profesional que trabaja con el intelecto, con la razón, muy cercano a la sabiduría. Entonces, aquí con la señora Nidia vamos a formar un equipo dinámico, un equipo diestro, imparable. Niña, niña, póngame atención que el futuro de la familia está en juego y yo tengo la... ¡Ay, caramba! Desembuche de una vez, déjese de tanto preámbulo, por Dios. Voy a eso, voy a eso. A ver, analizando detenidamente mi última experiencia laboral en ejercicio del derecho, ¿no? Pero, pues, he llegado a la conclusión de que la mejor solución, la mejor opción es volver a abrir la oficina aquí en la casa. Pero, 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 con una pequeña diferencia, con un pequeño matiz, que le va a dar un vuelco a la cosa de la tierra al cielo. Una secretaria. Mi hijita Nidia sabe que aquí la vía, ¿no? Ay, doctor Perafán, yo pensé que usted iba a salir con algo serio. Ay, mi querido doctor, por favor, no se me desgaste tanto. No piense de esa manera porque de pronto me le puede dar un síncope. Yo de verdad, de todo corazón, le agradezco esta oportunidad de trabajo. También remunerada y que seguramente cualquier persona ansiaría. Pero es que yo no me veo llevándole el tinto a su oficina y leyendo revisticas mientras el teléfono permanece en silencio, no. De verdad, no. Sí, no, qué perdedera de tiempo tan horrible. No necesitamos esas ideas tan poco novedosas. Lo que necesitamos encontrar es un nicho en el mercado. Ojo, una oportunidad de oro que nadie haya visto. Uy, doña Nidia está toda inspirada. Eso le sonó bonito, ¿pa' qué? Y espérese, mi Quique, que esto no es nada. Mis amores, ¿ustedes sí se han fijado en lo torpes que son los hombres a la hora de entrar al centro? ¿Al centro de quién, mamá? Pues al centro de la pista. Es que a excepción de Pedrito y de... Una persona que yo conocí cuando era joven y de cuyo nombre no me acuerdo. Los hombres en su generalidad son unas maletas, son unos buñuelos a la hora de mover el esqueleto. Ahí está el futuro, mis nenas. Academia de Baile Doña Nidia. Doña Nidia, Doña Nidia, Doña Nidia Candela Pacheco. Yo les puedo enseñar a los hombres a bailar el pirulino, el zarandiao, el chucuchuco, el chacachaca, el arrimao, el arrimao pegachento que es divino. Todo muy didáctico. Todo dentro de la sobriedad. Ay, mamá, suerte, ¿de dónde saca esas cosas? Un momentico, un momentico, un momentico. ¿Qué es esto, por Dios? Caramba, si la señora Nidia no necesita disculpas para ir a cualquier hueco a jartar, no con los amigotes, ¿cómo se deja ahora, dice, que instructora de baile terminará de cabaret en cabaret con los achaques del curso remedial? ¡Caramba, caramba! ¡No, señora! Ay, 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 yo, ay, pero se le salió el gerundio que lleva adentro. Yo solamente estaba tratando de aportar una idea novedosa, porque con las suyas, que son imposibles, no vamos a llegar a ningún pereira. Ay, no, está novedosa, está novedosa. Ya, ya, no empiezan otra vez con la peleadera, ¿sí? ¡Qué pereza tan horrible! Bueno, bueno, perfecto. Reconozco que fue una pésima idea, gracias. Pero, 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 la tengo, la tengo, mis muchachonas. ¿Ustedes se acuerdan de las clasecitas que yo tomé con Ana Dávila? Sí. Lo único que tenemos que hacer es copiar la idea. Ay, Dios mío, Dios mío. Ni tú tengamos de tanta mano. Por Dios, ¿qué locura se le va a ocurrir a usted, mi señora? Ponle calladito, mi jetoncito, que nosotros ya le escuchamos sus incompetentes ideas. Pongan atención, mis nenas, mis mamis, mis mamis. ¿Ustedes sí se han dado cuenta de que en el mundo del arte siempre se privilegia es el gusto de los machos? ¿Cómo así, doña Nidia? No, ahí sí me perdí. Que se le da mucha importancia al cuerpo femenino, a las turgencias, deba. Es un mundo ovárico, pero yo me pongo a profundizar un poquito y me doy cuenta de que tal vez las hembras también quisiésemos descubrir un arte que nos complazca a nosotras. Un arte, dos puntos, que en vez de mostrarle a una los pompis de Eva, nos muestre la musculatura de Adonis. ¡Ah! ¡Ahí está mi arte! ¡Ahí está mi vocación! ¡Ahí está mi profesión! Pintora de desnudos masculinos, pintora de cuadros de Adonis en bola, en poses seductoras, claro, nada vulgares. Bueno, arte erótico, arte erótico, pero de macho. Mamá, estoy aterrada con su creatividad. Bueno, a ver, yo le hago una pregunta. ¿De dónde empiezo sacar los modelos? ¡Ah! ¡Pero si candidatos, candidatos me sobran! Ahí está el Pedrito, al que yo siempre logro sacarle lo insinuante. Está el mismo Kiki, mi trigueño, mi morenazo, que ya bajó un poquito la panza con el que la baje más. Queda como puro galán de vereda. El desnudo va a enloquecer. Y René, René, que no desmerece en lo absoluto. Yo me encargo de convencerlos. Ahí es una idea. Qué pena con usted, doctor. Lo vamos a tener que pasar por la galleta, porque con lo acabado que está, francamente, da grima. Parece un carraman. Carramanía, carramanía. Hombres, hombres, hombres. Súmese, no tiene otro tema, otra cosa en que pensar, por Dios. Mamá, yo creo que esa idea tampoco funciona, porque yo creo que nadie se va a prestar para ese jueguito. De pronto, Pedro, que no sabe decir, no, pero el resto... Eso depende, eso depende, doña Nidia, de cuánta plática estamos hablando, ¿no? Ay, no, Enrique, lo que falta es que ahora usted le puse en bola a mi mamá. No, mamita, mejor una idea menos despachatada, ¿sí? Yadira, ¿sabe que yo no pensé que usted fuera tan puritana en la vida? Pero bueno, ya se me está agotando el cerebro, pero voy a hacer un último esfuerzo, un esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Decoración de interiores. Fuentes transparentes, fuentes en cristal para las salas de los ricos. Con billetes. Ay, mami, eso se debe ver horrible. ¿Horrible? Lo boncho, totalmente lo boncho, extraña Nidia. Y eso es solo el principio. Después vamos a salir con los baños transparentes, las salas transparentes, las casas transparentes. Vamos a aprender a vivir sin límites, sin tapujos, sin inhibiciones, con las tripas al aire, con las entrañas abiertas. Ay, bien santísima, otra vez laburo, así o no, caramba, esa buena, no, no. Sería buena, no. La verdad, discute que la idea sea buena, lo que pasa es que es completamente irrealizable. ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde ya los vas a sacar el capital del trabajo? ¡Legúntame!